Este es un 1208 Infiniti G35. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, tecnología de asistencia para los frenos y radio del satélite que transmite sin comerciales, música, noticias, deportes y mucho más. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.